¡Aquí está! Y ¿dónde está dulce? ¡Aquí está! ¡Eh! ¡Arriba la mamita! ¿Y dónde está la cumpleaños? ¡Ahí está! ¡Lo máximo da la cumpleaños! ¡Y dónde está la mamita! ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito! solamente la que está bailando se va a hacer un regalo la que está bailando y la más más arriba que suene y hoy día pues se le da el cumpleaños ¿de quién? nos escucha cuando se lo cumple más fuerte y la más más arriba y dónde están las chicas solteras o llevar de la mano a las chicas solteras o solteras porque los esposos traigan a la casa yo te esperé en toda la noche cuando la lluvia te esperó que no siento mi amada triste muy sola y ahora baile, baile bendita baile, baile y ahí está la palma baile, baile, baile que no siento mi amada como baila nuestra amiga la cobradera eso se abrazan de a tres se sientan y seguimos bailando y la más más arriba se abrazan de a cuatro ¡cuatro! se sueltan y seguimos bailando y ahora sí ¡eso! ¡sueve! con las manos arriba con las manos ¡hasta tu mente! ¡abrázate a cinco! ¡cinco, cinco, cinco! ¡cinco bailando! ¡se sueltan y seguimos bailando! ¡arriba la palma! ¡y arriba los brazos, bonita! ¡ok! ¡una vueltecita! ¡esos hombres hijos! ¡los ojos, los ojos, los ojos, los ojos! ¡arriba la palma! ¡chablas ante uno! ¡ah! ¡y dos! ¡arriba la palma! ¡ah! ¡y donde están los hinchas de la Bambú! ¡los hinchas de la Alianza ¡arriba! ¡y donde están los hinchas de la Cucayera! ¡arriba todos, saltando! ¡y la mano arriba que suene! ¡oh! ¡y la mano arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!